Muy buenos días, estamos transmitiendo en estos momentos desde la carretera San Juan de Abajo, Nayarit, en Bahía de Banderas, pues en estos momentos se encuentra la fuerte movilización policíaca de la policía municipal, socorrista de la Cruz Roja, pues los elementos acudieron a este lugar, justo frente a donde se ubica la empresa de semillas Monsanto, antes Pioner, cerca de la capillita de la Virgen de Guadalupe y de la curva de semillas híbridas, pues aquí en este lugar reportaron una persona atropellada, una persona tirada sobre la carpeta asfáltica, pues al arribar los elementos policíacos efectivamente se encuentran con que en este lugar hay una persona tirada, hay una persona tirada más bien regada, los restos de esta persona están regados sobre la carpeta asfáltica en el trayecto de al menos unos 30 metros, de la cual se desconoce que haya pasado, se presume que haya sido atropellada, pero pues está muy raro porque la persona está desnuda, es una persona de sexo femenino, la persona a la cual se encuentra desnuda, alrededor de los 20, 30 metros hay restos humanos regados, hay pedazos, pedazos de, pues de carne, restos regados aquí en este lugar, en este lugar donde le estamos indicando, le vamos a recomendar discreción en las imágenes y si alguna se nos fuga por aquí por esta transmisión, le comento, hay restos de la persona regados en toda la carretera, en lo que son 20, 30 metros, donde ya las autoridades tienen acordonado el área y pues están esperando que acuda ya en este momento personal de servicios periciales de la agencia de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado para que se hagan cargo de las investigaciones y del levantamiento de los restos humanos de esta persona, esta persona del, al parecer del sexo femenino, pues la cual, la cual se encuentra tirada aquí en la carpeta asfáltica, se desconoce hasta el momento que es lo que pasó y se presume que es una persona atropellada, pero vamos a esperar que nos dicen, que dicen las autoridades al respecto, ya que la persona es al parecer el sexo femenino y está desnuda, está desnuda esta persona, pues vamos a esperar unos momentos para ver que nos, que es lo que indican, que es lo que comentan las autoridades policíacas, en este caso la agencia de investigación criminal y los, la dirección de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado, y en este momento ya llegan los elementos de la agencia de investigación criminal a la escena, a la escena donde pues se harán cargo de los trabajos, de realizar los trabajos para pues en un momento más que allí, también servicios periciales, se ha dado cargo de levantar los restos de esta persona, restos humanos de esta persona que está tirada, tirada sobre la carpeta asfáltica, junto, justo, frente a la empresa de semillas de Monsanto, aquí en San Juan de Abajo, esta es la escena que tenemos desde Bahía de Bandera, en la carretera San Juan de Abajo, esto es lo que le estamos mostrando en este momento, ya hace unos momentos, pues estábamos llevando en una transmisión, unas imágenes, una utilización, hace unos momentos, tomamos gráficas de cómo quedaron, cómo quedó esta persona tirada, lamentable, lamentable esta situación, no se sabe si fue atropellada, lo que se sabe y se aprecia es que la persona está tirada, los restos están tirados, regados en la carretera, están ya, los de la agencia estatal, de la agencia de investigación criminal, pues ya están empezando a trabajar, la policía municipal fue la que acudió como primer respondiente, después arribó la, arribó a los socorristos de la Cruz Roja, a atender el reporte, pero pues, lamentablemente la persona pues ya estaba fallecida, está, ha destrozado el cuerpo de esta persona, están regados los restos por todas partes y pues, esta es la información que le estamos llevando hasta el momento, en un momento le llevamos más información, esto es por la carretera San Juan de Abajo, justo frente a las oficinas de Semillas Monsanto, entre la Virgencita, la Capilla de la Virgencita y la curva de Semillas Híbridas, aquí está, aquí está la imagen, esta es la información que le estamos llevando hasta el momento, desde Bahía de Banderas. Tenemos la unidad de la Cruz Roja, socorristos de la Cruz Roja, ya atendiendo este reporte, la NAI 032 de Bahía de Banderas, y pues, le comento en un momento si le vamos a llevar más transmisiones, más información sobre este asunto, este lamentable caso que ocurrió, en estos momentos está ocurriendo aquí, por la carretera San Juan de Abajo, en el municipio de Bahía de Banderas. Buenos días.